Una imagen repudiable, vergonzosa e inentendible se dio en el partido de la Copa de la Liga de Argentina entre Banfiel y Argentinos Juniors. Al minuto 75 y con el encuentro 0-0, el futbolista colombiano de Banfiel, Mauricio Cuero, se fue expulsado por escupir en la cara a Miguel Torren, el defensor de Argentinos Juniors. El árbitro del encuentro Fernando Espinosa no dudó en mostrarle la tarjeta roja, ahora habrá que esperar si la AFA toma alguna decisión con el delantero de Banfiel, recordando que en un torneo de Comebol esto está prohibido. Suspensión como mínimo por 6 partidos en caso de escupir a un jugador, rival o a cualquier otra persona que no sea un oficial de partido. Remarca el reglamento de Copa Sudamericana y Copa Libertadores. Lo cierto es que en el reglamento del fútbol argentino no hay ninguna medida nueva por estas situaciones. Vale recordar que Argentina está promediando una cifra de 30.000 contagios por día. Y las medidas restrictivas contra el COVID-19 cada vez son más fuertes. Como si esto no fuera poco, Banfiel fue uno de los clubes más afectados por la pandemia, ya que hace unos días tuvo un brote de 25 contagiados. ¡Gracias!